muy buenas qué tal cómo estamos hoy espero que todo el mundo está muy bien bueno yo arranco con el proyecto de verano y os aviso que la primera parte de este vídeo va rapidísimo porque sólo quería enseñaros que decoré un poco el midori le puse nada una etiqueta que me vino con un bañador que compré de women secrets que me pareció muy mono que decía here comes the sun y un par de tessels borlas creo que se dicen en español y las puse en el en el elástico del midori y fuera y luego esta primera página que me dio bastante guerra porque quise utilizar este vellum de los corazoncitos lo pegué con el washi tape de Amy Tangerine pero al dar la vuelta a la página no sé por qué no funcionaba el sistema no funcionaba y me dio mucha guerra al final tuve que quitar el washi ya veréis lo que voy a hacer tuve que cortar una parte del vellum y lo pegué con un washi súper súper fino y al final funcionó y como no pienso poner nada detrás lo voy a dejar así y espero que aguante y la verdad que me gusta mucho como queda y ahí en la portada del del journal pues utilicé unos pofis stickers de Amy Tangerine y fuera empezamos con la primera página que va dedicada a Laurita y a las compras que hicimos bueno ya después de tantos días de confinamiento y de tantas fases por fin abrieron los centros comerciales que era una cosa que estuvimos esperando como el agua de mayo porque porque esta niña como hizo un boom como todos los niños de españa creo hicieron un boom y creció mogollón durante el confinamiento cambiamos de estación entró el calor entró el verano y ya no tenía nada que ponerse literalmente es que no le cabía nada del año pasado absolutamente nada entonces estuvimos esperando esperando que abrieran los centros comerciales para poder ir de compras las dos y lo pasamos muy bien la verdad porque ya está en una edad pues que le gusta probar la ropita y y bien lo disfrutamos un montón y se hizo con unos cuantos modelitos entonces por la tarde que estuvo enseñando su padre lo que había comprado e hicimos unas fotos y bien y estoy empezando la página entonces he decidido utilizar este papel creo que es de elis studio y redondeó las esquinas porque este notebook este journal viene con las esquinas redondeadas y para no desperdiciar lo que me queda de resto de papel voy a utilizar una troqueladora y cortar unos círculos para llevar un poco el color de la página de la derecha a la izquierda eso es un truco que suelo hacer mucho no desperdiciar papel si empiezo utilizando un papel como los papeles también tienen doble cara muchas veces aunque en este caso sólo utilice una cara porque simplemente quería llevar un poco de color rosa a la otra cara pero sí que suelo utilizar todos los restos de papel que me quedan cuando estoy haciendo un layout también decidí enmarcar esta foto que era como la más guay no que imprimió un poco en tamaño más grande con este papel con estos puntitos dorados y aquí como veis lo único que estoy haciendo es pues decorar con los circulitos y yo creo que queda bien que hace que la página como que tenga más unidad las dos los dos lados de la página y también es un truco y es un sistema y es un tipo de trabajo no sé cómo llamarlo la verdad es como trabajo yo en los travelers notebooks suelo tener una página con papel decorado y otra página con decoración pero no tanto papel porque si no se hace gigantesco el cuaderno bueno deciros que estoy grabando un montón de vídeos un montón por fin tengo un dispositivo que me permite el lujo de grabar y grabar y grabar sin tener problemas de espacio que es lo que me pasaba antes también que tenía siempre que vaciar la memoria para poder grabar más vídeos y ahora no ahora puedo grabar pues unas cuantas páginas y unos cuantos layouts y ya cuando tengo un poco de tiempo tranquilo editar los vídeos hacer las grabaciones de voz etcétera bueno la página la voy a terminar de forma muy simple voy a poner un título con estos puffy stickers que son súper finitos me encantan stay cool mantente chula y por el otro lado alguna pegatina y algún chipboard de la colección de simple stories la última que compré de que tendrás que venían unos elementos así relacionados con compras de chicas que encajaban perfectamente con con este este layout y ya os dejo con eso siento que el vídeo se mueve sí que es verdad que lo que compré para sujetar el ipad no lo sujeta tan también el ipad pesa mucho entonces si estoy moviendo mucho el escritorio se mueve todo y se ve el vídeo como bailando un poco pediros disculpas voy a intentar averiguar qué puedo hacer para que no pase esto o quizás lo tengo que anclar a otra cosa no lo sé bueno os dejo con eso y hasta luego que volveré muy pronto con más chao y 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